Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Son estas mujeres, a ti te quieren robar No es tratar, es ganar, se ofrecen pero no saben meneártelo Papi, tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos al electric club Vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando, que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú ya no estés fronteando Que no es lo mismo texteando, a que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin portarse mal, los partidos siempre ofendí Porque sube fotos sexy, no significa que le va a ganar Y es así, pa' mi no se quita Salió de Prada en el Jepa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro con la parcerita Tu boca sabe a caramelo, si eso es la caramelo Pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad, pero es fina Y eso sabe dulce como golosina Baby, yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina Y me tocó perderte, estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores Tú no vuelve y comete, siempre quiero comerte Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la cara me loco Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la cara me loco Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Puede que esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la cara me loco Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu cara me loco Si quiero ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras yo nada voy a perder Ya tú eras mía Dale, dale, babe Ben, mátame Dice Dale Baby maltrátame Si quiero ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero, te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo, mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace, hay pales que me tiran pero en flow de esta clase Tu madre y tu padre se robaron todas las bases, estás tan dura que como ella cada cien años le hacen Dale baby, mátame, dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber, si te enamoras yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale dale, ven ven, mátame, dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber, si te enamoras yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ah, yeah, 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 yeah This is the remix, el negrito y claro Karol G, my tower, jajaja Dime el lobo tight, high music, high flow, high alquímico, diner y aso, ja, tiny Gracias por ver el video